Además, que Sonora tiene recursos naturales estratégicos, tiene dos cuando menos, tiene litio y tiene cobre. Los automóviles eléctricos, los automóviles normales requieren 20, 25 kilos de cobre, los eléctricos 100. ¿Y dónde está el cobre? En Cananea y en Nakosari. En Sonora. Y luego el litio para las baterías de los carros eléctricos.